Tras la tarea de Gendarmería Nacional en procura de dar con el paradero de Janet Mamaylanos, se ha logrado rescatar a Janet en la ciudad de Mendoza después de una tarea de investigación e inteligencia que realizó Gendarmería Nacional, en donde se puso de manifiesto el profesionalismo que tiene esta fuerza a la hora de trabajar porque se dieron los datos de manera muy rápida e inmediatamente se dispuso los elementos que Gendarmería Nacional cuenta en el interior del país. Como ustedes saben, Janet desapareció de su casa el día 8 de agosto, era intensamente buscada y surgió la preocupación para dar con su paradero. Se dio intervención a la unidad de procedimientos judiciales de Mendoza para la búsqueda de esta menor, teniendo como indicios que podría haberse trasladado a esa provincia. Tal es así que, en virtud de averiguaciones, se pudo determinar que podría encontrarse un domicilio que estaba ubicado en la calle Belgrano 3308, del barrio Govenzoro, de la localidad de Villanueva, departamento de Guayballer, Mendoza. Eso hizo que se montara una discreta vigilancia, conforme a los datos que teníamos de la menor, las fotos que nos había hecho llegar el Ministerio de Seguridad y difundido al despliegue, y eso permitió que en horas de la mañana, en más o menos 11 horas, se ubicara a la menor en unas calles internas del barrio y se la pudo ubicar y ser habida. Es una primera instancia, se siguió con el procedimiento que es de rigor en nuestra fuerza, con seguir con la vigilancia del inmueble y en horas de la tarde, alrededor de las 15 horas, se detuvo al mayor de edad la persona David Lianos, que era la persona que estaba con esta menor. Señor, ni bien tomó conocimiento la señora Ministra de Seguridad de la Nación, la doctora Nilda Garré, dispuso que inmediatamente se habilite una aeronave de Policía Federal Argentina para desplazarse hacia Mendoza, donde va a haber una comisión del Ministerio de Seguridad, que va a estar encabezada por la doctora Ileana Arduino, la secretaria de Prevención del Ministerio de Seguridad, donde van a ir a buscar a Sandra, a la ciudad de Mendoza y la van a traer de nuevo a esta ciudad de Buenos Aires.